¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró, que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo desecro el corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido alentar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para mí fue mucho dolor y siento temor de no poderte olvidar Pero yo sé que en el fondo desecro el corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido alentar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr Y que no es fácil lograr, no me has podido olvidar, no me has podido olvidar Y ya verás que no es fácil lograr, no me has podido olvidar Y ya verás que no es fácil lograr, no me has podido olvidar Pero yo sé que en el fondo desecro el corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Sigues siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido aguantar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar No me has podido aguantar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Que fue del amor que un día nos unió Como pudo morir No me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido aguantar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar que te quiera mejor